En horas de la mañana de este sábado, la comunidad del barrio La Esperanza de la Comuna 5 de la ciudad se alarmó cuando un taxi se incendió cerca de algunas viviendas de este sector. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina con personal de la subestación del sector nororiental. Al llegar al sitio, se atiende incendio vehicular en el barrio La Esperanza Polideportiva, calle 62 con 37, vehículo tipo taxi de placas TAQ-129, conducido por el señor Luis Hernández. Al llegar al sitio, encontramos ya un vehículo en llamas casi en su totalidad. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja llegó hasta el sitio para atender la emergencia que no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Al parecer, este incidente inició en la cabina del vehículo. Se emplea una máquina del Cuerpo de Bomberos, cinco unidades, queda en custodia del mismo conductor en el sitio. Afortunadamente, no hubo ninguna persona lesionada, únicamente los daños de consideración. Este hecho es materia de investigación para determinar las causas que llevaron a que este vehículo de servicio público se incendiara.